En el afán de simplificar los trámites para el paso para el pago de tributos, las nuevas reglas que se aplican a los pequeños negocios está generando problemas para los contribuyentes, básicamente porque tienen que pagar un impuesto, así no hayan generado utilidades durante el año pasado, que se caracterizó por la caída, verdad, de las ventas en medio de la pandemia. La normativa nació con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada a fines del 2019 y vigente desde enero del 2020. En lo básico, dispuso que el régimen impositivo para microempresas sea obligatorio para quienes perciban ingresos superiores a 3 mil dólares al año y tengan hasta nueve trabajadores. Con base a la nueva normativa, el Servicio de Rentas Internas armó los reglamentos y un catastro que incluyó a cerca de millón de microempresarios que representan el 45% de los contribuyentes del país. Para conversar sobre este tema, damos paso ahora al economista Miguel Ángel González Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Qué tal? Muy buenos días, economista. Bienvenido. Hola, Daniela. Siempre un gusto estar aquí en el programa. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias, economista. Cuéntanos, esto básicamente, para que todo quede claro, ¿quiénes califican como microempresarios para el SREI? Bueno, eso es lo que en realidad falta todavía de aclarar. Normalmente hay una tabla en la que se sabe quiénes son microempresarios, hasta qué nivel de ventas deberían entrar los microempresarios. Pero una de las cosas que nosotros hemos, digamos, reclamado es que ese catastro que ha creado el SREI se han incluido personas que probablemente no deberían estar ahí y que incluso están reclamando. Personas como empresas que no deberían estar ahí y personas naturales que no deberían estar en ese catastro. Por eso nosotros, digamos, hemos enviado una carta al presidente de la República en la cual hemos solicitado tres cosas específicamente. Uno, que se actualice el catastro y que se lo comunique con tiempo y adecuadamente, porque al final de cuentas lo que sucedió es que mucha gente ni se enteró que estaba en ese catastro. Hubo un problema de a quién se puso y además un problema de cómo se comunicó quiénes deberían estar en el catastro. Eso es la primera petición. La segunda solicitud que hemos hecho es que se reforme la ley de simplificación tributaria para que cuando las empresas o microempresas, mejor dicho, no generen utilidad, como lo que ha pasado en este 2020, no paguen ese 2%. Es decir, si el 2% lo que está haciendo es reemplazar al impuesto a la renta y lo que se quería era simplificar el trámite y ayudar a los microempresarios, pues eso terminó siendo una herramienta de recaudación que perjudica a los microempresarios. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si es que la persona, si es que la microempresa no genera utilidad, entonces que no pague ese 2%. Y tres, hemos pedido que sea voluntario. Es decir, que no se incluya a las personas sin la aceptación de la microempresa o la persona que está siendo incluida en ese catastro. Es decir, si usted quiere acogerse a ese régimen de simplificación, bien, pero si a usted no le conviene y prefiere seguir con el régimen anterior, pues entonces manténgase en el régimen anterior. Son las tres cosas que hemos nosotros solicitado al presidente de la República. Hemos ya obtenido una respuesta derivándonos hacia el SRI, pero tenemos entendido que obviamente el SRI no tiene ahí mucho margen de acción porque hay que reformar la ley. Entonces, estamos respondiendo nuevamente para que se tomen las medidas que se deben tomar para no perjudicar a los microempresarios, especialmente en una etapa como la que estamos viviendo o un momento como el que estamos viviendo. Economista, cuénteme, ¿hay algún tipo de beneficio al pagar ese 2%? No, el beneficio era que supuestamente se hacía más sencillo para no declarar mensualmente, sino que declarar semestralmente sin tanto trámite, digamos, y hacerlo más sencillo. Pero al final de cuentas se convirtió en una herramienta de recaudación y tampoco es tan sencillo, según lo que nos han venido comentando los comerciantes pequeños con quienes nosotros tenemos contacto, día a día. Hemos conversado con muchos de ellos y pues obviamente el reclamo es masivo. Entonces, nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil, pues estamos haciendo las gestiones necesarias para poder lograr que el gobierno, en el caso de la Asamblea, digamos, por petición del presidente de la República, pues se haga una reforma a la ley para que pueda cumplir el objetivo real de ayudar a los microempresarios. Cuéntenos cómo se ha dispuesto el calendario para el pago del régimen impositivo para microempresas. ¿Perdón? Cuéntenos cómo se ha dispuesto este calendario para el pago del régimen impositivo para microempresas. Bueno, es un calendario que ya no es mes a mes, sino que es un calendario semestral. El CRI tiene los detalles de cómo se aplica, pero ya son, digamos, ya son múltiples las quejas y reclamos que llegan del sector empresarial y que ya les está tocando cancelar o pagar, pues valores que ellos obviamente piensan que no se deberían pagar, ¿no? Se puede ver también en redes sociales la cantidad de reclamos por este asunto de que ya le toca pagar y al final de cuentas, pues no debería. Si un microempresario acogido al RIM deja de ganar 300 mil al año y tiene menos de nueve empleados, ¿cómo puede salirse de este régimen en caso de ser posible? Sí, si tiene hasta cierto nivel de ventas a microempresarios, 100 mil dólares, sí, aplican en ese régimen. Lo que no está tan claro es a quién más han incluido en el régimen. Lo que queremos es que también se actualice el catastro, ¿no? ¿Qué tipo de actividad no está sujeta al pago del RIM? Bueno, parece que tenemos ciertos problemas de conexión de parte del economista Miguel Ángel González Guzmán. ¿Producción me confirma? Ahí le escucho. Ahí sí, ya. Muy bien. Ya, listo. La pregunta que le estaba haciendo es, ¿qué tipo de actividad no está sujeta al pago del RIM? Economista, ¿me escucha? ¿Está sujeta a este régimen? No, es a las microempresas en general. Sí, me escuchó, abogado, la pregunta. Nosotros no le escuchamos la respuesta completa. Tenemos problemas de conectividad. Economista, le hago nuevamente la pregunta. ¿Qué tipo de actividad no está sujeta al pago del RIM? Bien, lamentablemente tenemos problemas de conexión por parte del economista Miguel Ángel González Guzmán. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Gracias. Gracias.